Se unen el cielo y la tierra, se unen lo infinito y lo perecedero, el cielo con sus asuras inmortales y la tierra con sus limitaciones temporales y con sus textos de su mano. El primero de septiembre, pero de 1906, nació en Navarrete de Santiago de los Caballeros el expresidente Joaquín Balaguer y Ricardo, quien este jueves cumpliría 110 años. Considerado uno de los más grandes caudillos dominicanos, Balaguer fue hijo del puertorriqueño Joaquín Balaguer Lespierre y de la dominicana Carmen Celia Ricardo. ¿Por qué usted, que ha dado tanto valor a la mujer, a la política, no se ha casado? Seguramente porque me había tropezado con una mujer como usted en el camino de mi vida. Gobernó el país durante 22 años, siendo su periodo más largo el conocido como el de los 12 años, comprendido entre 1966 a 1978, los cuales fueron muy cuestionados por la represión que caracterizaba el régimen. Sí, que es un culpable de cualquiera de esos hechos. Usted tiene conocimiento de alguno a través de la opinión pública o de lo que sea. Si no llega a conocimiento de usted, tampoco llega a conocimiento del gobierno. Tal vez sería más fácil que llegara a conocimiento de usted como periodista que a conocimiento mío. Yo creo que la República Dominicana tiene hoy mayor tranquilidad, disfruta de un clima de mayor tranquilidad que cualquier otro país latinoamericano. Tal situación no se repitió igual en los últimos 10 años que le tocó gobernar el país porque éste venía de lograr ciertas libertades públicas en ocho años de gobierno de Silvestre Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco del Partido Revolucionario Dominicano. Balaguer, político, escritor y orador, expiró en la clínica Abreu de la Avenida Independencia a causa de un paro cardiorrespiratorio y duró 10 días de internamiento aquejado de problemas estomacales, úlceras sangrantes y otras complicaciones. Al momento de su muerte tenía 95 años de edad. Al Compás del Mundo recuerda hoy al doctor Joaquín Balaguer y Ricardo. Les invito a repetir conmigo, ¡Adelante revolvista! ¡Adelante! ¡Gli amparparco de vencedores! ¡La victoria es a la semana! ¡El primero en la semana! ¡A la siguiente! ¡Al próximo presidente! ¡A da un nuevo! Gracias por ver el video.